Bien señores, estamos aquí en las instalaciones de la construcción de la planta de tratamiento del municipio de Partido. Estamos dando un vistazo para ver de los trabajos que ya se están haciendo aquí. Se están haciendo unas canaletas que no estaban realizadas. Ya pudimos observar adentro unas canaletas que se están haciendo en esa área de Parallán. Y la obra está prácticamente, según conversaciones con el maestro constructor, a un 40%. Un estimado ahí de un 40% de avance de su construcción. O sea que todavía falta un 60% para terminar, concluir y cuidado. Estuvimos ahí, como ustedes puedan observar. Hasta este momento no hemos visto lo que son materiales para esta construcción. Materiales de ensamblaje, otro tipo de equipo que necesitaría esta obra. O sea, lo que se está aliviando en este momento es con cemento, haciendo unas canaletas. Y tenemos prácticamente unos seis trabajadores. Eso es lo que hay hasta el momento. Se está trabajando de manera paulatina. Y vamos a seguir conversando entonces con el maestro constructor cómo está esta obra de la planta de tratamiento, que es la obra que el pueblo de Partido, el municipio, está esperando para recibir agua potable, agua de calidad en los hogares. Héctor Valerio, cariñosamente Juan Bosch, sobre el trabajo que ustedes están haciendo en estos momentos en la planta de tratamiento. Bueno, estamos trabajando en los canales de los desagües de la planta de tratamiento y donde van los filtros. Estamos trabajando en la carretera también. Estamos encachando la canaleta y estamos echándole los pisos. Ya también tenemos material preparado para vaciar los canales. Y vamos ya el lunes a empezar a encofrar todos los muros. Sobre su experiencia, un experimentado maestro, constructor, estamos avanzando. ¿En qué por ciento está la obra de avanzada? Más o menos un 40, un 35 por ciento. Y de usted tener los recursos posibles, más o menos, ¿en qué tiempo se terminaría esta obra? No, si están todos los recursos para terminarla, como en siete meses se termina. Si están los recursos. Lo que nosotros hagamos, ellos lo cubican, se lo pagan, entonces sigamos trabajando. Sí, entonces, ¿cuántos trabajadores tiene usted con usted en estos momentos? Por ahora mismo habemos como 14. 14 trabajadores. ¿Cuándo iniciaron? Hace dos semanas. ¿Y qué es lo que tienen ustedes publicado o estipulado para trabajar? ¿Cuál es el trabajo suyo hasta ahora? Por ahora estamos en la canaleta y en los canales, hasta donde de dinero. ¿Y en qué tiempo usted termina eso? No, ya si... Ya en la otra semana vamos a vaciar los canales. Ya están encofrados para vaciar. Nada más estamos esperando que vengan los supervisores a que den orden de vaciar. Porque antes de vaciar, nosotros encoframos, antes de vaciar, tiene que venir una comisión de Santo Domingo para dar orden que se vacie. O sea, si hay dinero, se trabaja de a duro. Bueno, si hay dinero, trabajamos. O sea, si acaba el dinero, tenemos que pararnos, porque esos hombres son todos pobres. Gracias, esto es Valerio. Está en problemas, estamos y hoy. Ok. ¡Gracias!